hola gente cómo están aquí ya trayéndoles otro nuevo vídeo como había que hacer este vídeo porque no no lo puedo pasar por alto por el hecho de que es por disciplina me toca depositar otra vez los 200 dólares de el challenge que tengo por el por todo el año entonces este me toca depositar esos 200 dólares y quería también responder algunas de sus preguntas de que dicen que si la meta después del dinero eran eran simplemente 200 dólares por mes y ya que si en vez de depositar esos 200 dólares había meses que pude haber depositado como más dinero pero el punto del challenge no es eso el punto del challenge es la disciplina es cierto que por decir miren ya fui a cambiar mi cheque y cambie 1 2 3 4 5 6 7 8 50 5 y 6 856 dólares ahora empieza el mes hay que pagar la renta hay que pagar la luz agua gas celular y todo ese tipo de cosas este cheque pues yo lo cobro quincenal entonces por dos semanas de trabajo me pagaron 856 dólares de los cuales tengo que agarrar los 200 dólares que les había dicho entonces hay personas que pues me estaban diciendo que si me puedo quedar a trabajar overtime overtime es tiempo extra extra y digamos que en vez de hacer 200 dólares más puedo hacer 400 y así me puedo brincar uno de los meses y no hacer el video y de todas maneras tengo el mismo ahorro pero el punto de esto es que uno tiene que ser disciplinado a veces que si me quedo overtime y o tiempo extra y este si deposito un poquito más dinero de lo que debo pero el challenge es depositar esos 200 dólares mes tras mes porque eso fue lo que prometí esa es mi palabra y eso es lo que pues quiero hacer entonces estamos saliendo del mes de mayo estamos entrando a junio que pues como les digo apenas cobre ayer y lo prometido es deuda ahora pues voy a agarrar este dinero y aquí tengo ya mi cabeza de buzo y que vamos a hacer lo vamos a doblar y lo vamos a a meter que hoy no sé por qué no no se quiere meter el dinero entonces lo doblamos otro poquito más y ahora sí miren ahí va el dinero van otros 200 dólares más no sé por qué no se quiere meter esta vez por alguna razón el dinero pienso que quiere que me lo gaste o no sé pero no se quiere meter pero lo vamos a forzar a que se meta entonces ahí está vamos a intentar ahora de este modo y creo que no está costando hacerlo con una mano pero ahí está y para esto pues ya que se metió el dinero hacemos de cabeza y lo movemos para que pues el dinero caiga y no se quede atorado ahí en la en la esta entradita de la alcancía y a esto la cabeza de buzo ahí se ve un billete de 20 pues ya con esto tiene 1200 dólares que es básicamente pues lo que tenía que tener ahorita en la entrada de junio y me quedan 1 2 3, 4 5, 6 me quedan 1 a ver vamos a contar 1 2 3 4 5 y 600 dólares para lo que son mis otras cosas que tengo que comprar en la semana que son pues agua luz y todo y 56 dólares el billete de 50 y los otros 6 dólares para comida porque este va a ser mi presupuesto de comida en la semana si es que no llevo comida pues puedo comer afuera y son 56 dólares lo que tengo si algún día gasto más de 20 dólares en alguna comida pues el siguiente día me va a tener que quedar sin comer porque pues no a mí no me gusta brincarme mi presupuesto entonces 56 dólares no es mucho como un presupuesto de comida para pues los cuatro días tengo alrededor de tal vez alrededor de diría yo como 12 a 13 13 dólares para comer pero trabajo de las 8 de la mañana hasta las 7 entonces mis turnos son de 10 horas de 10 horas en los cuales me dan 2 2 2 este pequeños descansos de 15 minutos y un descanso grande la mitad del día que es a las 12 y a es cuando tengo mi hora de comida que pues me dan una hora de de lunch de break de descanso y es cuando pues como y ahí es donde que les digo como y gasto más dinero entonces como les digo 13 dólares no es suficiente yo a veces pienso que no es suficiente pero tengo que buscar cosas para mantenerme en el presupuesto y no gastar de más entonces como les digo gente es la disciplina nada más y tratar de ahorrar esos 200 dólares imagínense pago todo lo que tenga que pagar y me quedan esos otros 200 dólares que estoy a forzando esforzándome por ahorrar meterlos a la alcancía y a para tener algo a fin de año entonces me voy a mantener en el presupuesto seguir con lo mismo y mañana o pasado pues ya les subo otro vídeo porque pues miren ya no he subido ningún otro vídeo de o sea de lo que es el cabello estamos en el sexto mes y pues ustedes que ven el crecimiento del cabello esto era más como por la alcancía y pues ahí los dejo si es primera vez que miren alguno de mis vídeos pues no olviden en suscribirse y ya sé que mañana pasado les subo otro vídeo de cabello y estaba haciendo un vídeo tengo ahí por otro vídeo editado de a lo que es la gente falsa rica y díganme pues si les interesa para subirlo y si no pues ahí lo tengo ya listo en la computadora y bueno es todo gente nos vemos en el siguiente vídeo ah no olviden comentar a qué piensan si les gusta el vídeo de la alcancía o no pero pues es todo nos vemos en el siguiente vídeo